Vemos a las aves volar y vemos que no se agotan nunca, nunca se sofocan, no les falta el aire. ¿Cómo pueden hacer esto? Lógicamente la respuesta está en su aparato respiratorio. Veamos cómo es. El aparato respiratorio de un ave consta de partes comunes con el resto de los vertebrados y de estructuras especiales únicas que tienen ellos. Como partes comunes van a presentar fosas nasales y la cavidad bucal. Luego presentan un tubo cilíndrico reforzado con unas estructuras cartilaginosas que hacen que siempre esté abierto. Ese tubo recibe el nombre de tráquea. El tubo se va a continuar por unos bronquios que se introducirán dentro de los pulmones. En el interior esos bronquios se irán dividiendo en bronquiolos secundarios, bronquiolos terciarios y así sucesivamente hasta hacerse unos conductos muy finos. Los bronquios más finos, esos conductos muy finos, reciben el nombre de parabronquios y se encuentran vascularizados, muy vascularizados. Es donde se va a realizar el intercambio gaseoso. En el caso de las aves no presentan alveolos pulmonares como los mamíferos, sino únicamente los parabronquios. Uno de los maravillosos inventos para la respiración que tienen las aves son los sacos aéreos. Las aves presentan entre 7 y 14 sacos aéreos. Dependiendo de la especie, estos sacos aéreos se dividen en dos grupos. Si dividimos al ave en dos partes, una, la más próxima al cráneo, es la porción craneal, y otra, la más próxima a la cola, es la porción caudal. En la más próxima al cráneo están los sacos craneales o sacos anteriores, que son 5. Un saco aéreo interclavicular, que es una pieza única, dos sacos aéreos cervicales, uno para el pulmón derecho y otro para el izquierdo, y dos sacos aéreos torácicos anteriores, también uno para el derecho y el izquierdo. En la porción correspondiente a la cola, la zona caudal, tenemos a los sacos aéreos torácicos posteriores, que también son dos, y los sacos aéreos abdominales, que también son dos. Si lo vemos, la disposición que tienen en una vista ventral, podemos ver aquí la tráquea, los bronquios primarios. Estos bronquios primarios se introducen dentro de los pulmones, y aquí es donde se van a dividir en muchos más tubos para formar los bronquios secundarios o mesobronquios, y los bronquios terciarios o parabronquios. Y podemos ver también cómo se disponen los diferentes sacos aéreos. Aquí tenemos el saco aéreo interclavicular, los dos sacos aéreos cervicales, los dos sacos aéreos torácicos anteriores, los dos sacos aéreos torácicos posteriores, y los dos sacos aéreos abdominales. Con las dos imágenes a la vez, la de la vista lateral y la vista ventral, podemos comparar perfectamente las disposiciones de esos sacos aéreos. ¿Cómo se lleva a cabo un ciclo respiratorio completo en una B? Vamos a ver qué es lo que tenemos representado aquí. Aquí en la zona de entrada de aire, esta zona correspondería a la cavidad bucal, las fosas nasales, el comienzo del tubo sería la tráquea, luego podríamos decir que todo esto son los bronquios primarios, y a partir de aquí, que ya estamos dentro de los pulmones, estamos hablando de los bronquios secundarios. Más arriba, en toda esta zona, nos encontramos en la zona de los parabronquios. En los extremos, tenemos representados con un círculo los sacos posteriores y los sacos anteriores. Cuando se produce la primera inspiración, el aire entra a través de las fosas nasales, pasa por la tráquea, los bronquios, y cuando llega a los pulmones, parte de ese aire se dirige hacia los sacos aéreos posteriores, y otra parte se dirige hacia los pulmones. De manera que en esta primera inspiración, ya el pulmón tiene aire oxigenada. ¿Cómo consigue entrar el aire? Porque se produce una expansión tanto de los sacos aéreos anteriores, como de los posteriores, y de los pulmones. En el momento de la primera expiración, tanto los pulmones como los sacos aéreos se contraen. Esa contracción ha hecho que el aire de estos sacos posteriores invada nuevamente los pulmones. Es decir, incluso en la expiración, los pulmones tienen aire oxigenada. El aire que existía aquí, que podría tener algo de dióxido de carbono, es desplazado por la llegada de este aire oxigenado. A su vez, el aire carboxilada que tuviéramos en estos sacos aéreos anteriores y en estos conductos, es expulsado por la contracción a través de la tráquea al exterior. Vuelve a producirse una segunda inspiración. Vuelven a expandirse los sacos aéreos anteriores y los posteriores. El aire entra nuevamente por los conductos ordinarios. Me recarga de nuevo el reservorio de aire oxigenada de los sacos aéreos posteriores. Se vuelve a recargar la zona de los parabronquios con aire oxigenada. Se desplaza el aire que lleve aquí algo de CO2 y se llenará toda la zona de los sacos aéreos anteriores con ese aire que lleva el CO2. En la siguiente expiración se va a eliminar el aire con CO2 a través de la tráquea debido a la contracción de los sacos aéreos posteriores y de los sacos aéreos anteriores. Fíjate que lo que podemos ver es que en todo momento los sacos aéreos posteriores almacenan aire oxigenada que van a recargar continuamente los pulmones. Mientras que en los sacos aéreos anteriores lo que vamos a almacenar es el aire carboxilada. Este mecanismo de estar cediendo tanto en la inspiración como en la expiración aire oxigenada en los pulmones es el que permite a las aves no padecer sofoco.